Bueno, el curso me pareció genial, muchas tecnologías y muchos avances que permiten que cada quien se dedique a su labor como de una mejor manera, me pareció muy interesante los casos de estudio, me pareció muy interesante el uso de otros materiales para la solución Gracias por ver el video